La Junta de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca suspendió sus audiencias programadas para este jueves luego del corte de suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La falta de líquides en las dependencias se hizo presente este jueves en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde llevan temas como el paro del transporte y otros asuntos de tipo laboral. Francisco Martínez Sánchez, presidente de la Junta, dijo que se hizo el pago y dos minutos después llegó la brigada de la Comisión Federal de Electricidad a hacer el corte. Pues la Comisión Federal de Electricidad hizo un corte de luz anoche después de que se hizo el pago unos dos minutos después, eso es lo que pasó. Pues se declaró inhábil porque para llevar a cabo las audiencias es necesario que las computadoras funcionen, que funcionen con energía eléctrica. En la Junta trabajan unas 120 personas que ya no laboraron este jueves. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.